Hola gente, bienvenidos a Leilas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal Bueno pues hoy vamos con otro vídeo, reacción, en esta ocasión un tal Dennis Bergkamp, jugador holandés espectacular Sobre todo conocido en su época del Arsenal, que fue un verdadero espectáculo, hace tiempo la verdad que no veo nada de él Y me va a volver a sorprender en una barbaridad, pero estoy convencido, porque era buenísimo, con muchísima calidad técnica Y vamos a verlo chicos, gracias por la recomendación, y seguid poniéndome cosas, pim pa, pim pa, que yo seguiré subiendo aquí reacciones Así que nada chicos, si queréis pasar un buen rato, seguid en Leilas, ya sabéis, gracias por estar ahí, ¡vamos! Bueno pues vamos con el gran Dennis Bergkamp, jugador al que no le gustaba volar en avión, que se hacía popo Así que no viajaba nunca con el equipo cuando iban en avión, ¡vamos a verle Iceman! Vamos a por ello chicos ¡Joder Rubiales! Dennis Bergkamp A saber como se dirá eso en holandés, sería una cosa complicada Con muchísima calidad, obsérvenlo, observen que pedazo de pastel acaba de emitir Fíjate tío, que pase tío, espectacular Madre mía tío Estás viendo esto ¿no? ¡Qué control sin dejarla caer con las dos piernas tío! Era un espectáculo este tío macho Rodeado Fíjate Y qué visión de juego tío Qué pedazo de gol Qué pedazo de gol Qué complicado era eso tío Fíjate tío Qué visión Si es que tiene un ojo en la nuca El tercer ojo Qué pase tío A Henry Pa' qué te tiras portero Pa' qué te tiras Pa' la foto otra vez Tremendo eh Observa eh Con el Ajax Joder, qué control Qué control de tacón Se ha ido De dos con un simple control Era tremendo tío Qué control O sea, qué puñetero control Si es que el control Es todo el gol Tremendo Tremendo Jate tío Yo creo que ahí toca en el defensa Pero sale un chicharrazo espectacular Pedazo Pedazo Equipazo Pedazo Equipazo Que era este Con Pires Con Henry Era tremendo Jate tío Vosotros estáis viendo esto ¿No? El que no haya visto A este tío jugar De verdad Era Tremebundo Pero tremebundo Fíjate Qué pedazo de gol Qué pedazo de gol La madre que lo parió Qué picadita Chaval Otra Madre mía Cómo le gustaba picarla Tío Fíjate Qué controles hacía Tío Qué control Olvídate Portero O sea Qué control Qué roscones Qué roscones Tío No le deje hueco Cómo la pega Qué roscas mete Tremendo tío Fíjate Fíjate A qué nos recuerda Estos goles Al pequeñín Con eso Pedazo de gol Qué cosa más difícil Acaba de hacer ahí Cambiando ahí De volea Cambiando al otro palo Tremendo tío Qué bien Qué bien macho Entre la defensa Y pires tío Qué bien tío Qué bueno es Qué bueno es Qué pase Qué pase Qué pase de exterior Aguante pronto tío Tremendo Qué jugadón tío Qué pedazo de jugada tío Fíjate Si es que tiene un ojo En la nuca además Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Qué pase tío De verdad Es que Pases además En el momento justo Tío En el momento justo Tremendo No lo dejes Por el centro Encima la dejas Es que fíjate Qué pase Mete Espectacular De verdad Es tremendo Lo de este tío Tremendo Mira qué control Acaba de meter Qué facilidad Para jugar al fútbol tío Qué facilidad Pum Con la izquierda Era eso tío Muy bien Tremendo O sea Tremendo ¡Adiós! Tremendo tío O sea Cómo las pone En las cuadras tío ¿Habéis visto el control? ¡Control en el área Y la deja muerta! ¡Hoy va! ¿Qué control ha hecho tío? Va chaval O sea Cómo la pica A las nubes Y cae ahí O sea Tremendo Pero Muy bestia Muy bestia tío Qué goles Qué jugadas Por arriba Si te lo va a poner arriba Joder Qué control Madre mía Lo que te acaba de hacer Portero Cómo las ajusta El palo tío Cómo las ajusta Los palos tío Fíjate Cómo las ajusta Los palos Cómo las pone En las cuadras tío Observa Qué pedazo De gol Otra piscadita Tremendo tío De verdad Vosotros Estáis viendo Lo mismo Que estoy viendo yo Qué pedazo De jugador Tío Otra picadita Mueve mía Cómo define Tío Bueno Este Uno De los mejores Controles De verdad Lo digo Que he visto En mi vida Qué Gol O sea Este gol Uno de los mejores Controles Que he visto Nunca Que autopase Dándose la vuelta Con la izquierda Tío Qué recorte Que te acaba de hacer De túnel Y con el exterior Te la pone al otro palo Tío Peggy18 Me salta un anuncio No quiero anuncios Vosotros Habéis visto Lo mismo Que he visto yo ¿No? Qué pedazo De pelotero Era tío De verdad Chavales Como siempre Digo Hay que disfrutar De cualquier Jugador Que esté En activo Porque luego Ya no están También es cierto Y lo digo Salen Nuevos jugadores Tremendos Y buenísimos Pero los que están Hay que disfrutarlos Este era un pelotero Qué calidad técnica Qué controles Hacía Tío Qué picaditas Como si está en su casa Jugando con su hijo Cómo la ponía En las escuadras Tío Tremendo Era un disfrute Lástima Que este chico No quisiese volar Porque Yo creo que vamos Al Real Madrid Por ejemplo Le hubiese venido Espectacular Pero claro Eso era un handicap Para un super fichaje Porque era Un super handicap Claro Y estuvo allí Muchos años Sin poder viajar Fuera En avión Y entonces No iba a jugar Fuera Tío Espero de verdad Que lo hayáis disfrutado Como yo Yo creo que era Un vídeo De 7 minutos O algo así Y parecían Dos minutos Típico vídeo Que sigue Y que siga Como si está 4 horas Así Tío Qué bonito Tío De verdad Qué espectacular Dennis Bergkamp Uno de los grandes De los últimos tiempos También sin duda Tremebundo Chicos Seguid diciéndome nombres Todavía tengo Bastante cosas pendientes Para reaccionar Lo sé Pero No olvidéis comentar Qué os ha parecido Cosas nuevas Gracias por estar ahí Chicos Os quiero Os quiero un montón Espero que lo estéis pasando Muy bien Estas navidades Yo me estoy poniendo Enmorado a comer Estoy ya con el tripa Que me va a estallar No he podido Ni poner el gorrito Porque me ha crecido Hasta la cabeza Yo creo De lo que he comido Estos días Tío Madre mía lo que he comido Habré engordado 4 kilos Vamos Tremendo Así que nada chicos Muchas gracias por estar ahí Y como siempre os digo Si te ha gustado el vídeo Dale un like Suscríbete Y compártelo Que gratis Y os quiero un montón Más que a nadie Vamos Gracias chicos Chao Gracias por ver el vídeo